Soy Cito Várez y esto es una edición especial de Mi Gente. Vamos a platicar con personas que han descoyado en lo artístico y cultural. Argenida de Barrios fue la primera gobernadora de la provincia de Colón y nos contará sus vivencias. ¡Veamos! Colón fue creada en 1850 por la compañía del ferrocarril de Panamá. A partir del contrato Stephen Paredes, Colón es una de las ciudades ferroviarias más antiguas de todo el continente y su trazado es un elemento de valor patrimonial. Con la particularidad de que sus tierras habían sido dadas a la compañía del ferrocarril en concesión, razón por la cual no se podían vender y el que construía lo hacía sobre tierra arrendada. Esta condición marca siempre los destinos de la ciudad. Los fundadores de la compañía del ferrocarril, William Aspin One, John L. Stephen y Henry Chauncey, obtienen la concesión definitiva para construir en diciembre de 1848. Poco tiempo después explota la fiebre de oro en California. La compañía de Canadá aprovecha todo ese tráfico y prospera. El gobierno colombiano le concede todas las tierras baldías en Isla de Manzanillo, siempre que la compañía prolongue la obra hasta dicha isla para que sea una de sus extremidades. Tanto era el arraigo que tenía la compañía del ferrocarril con lo que ahora para ellos era su ciudad. Por un tiempo y por maquinación entre ellos y autoridades colombianas, se hizo costumbre llamarla Aspin One, en honor a uno de los fundadores de la compañía. Al final, el gobierno colombiano resolvió el problema instruyendo a los correos que no entregaran ninguna correspondencia dirigida a Aspin One, solo a Colombia. Pareciera que somos descansados, pero yo lo dudo. Fíjese, somos una ciudad tremendamente cosmopolita. Somos un poquito de aquí, un poquito de allá, de donde vinieron los españoles que se quedaron, los norteamericanos que se quedaron, los hijos que se quedaron, de nuestras islas del Caribe, quienes vinieron y se quedaron. Entonces somos un menjurje, utilizando una palabra de acá. O sea, que vienen de muchos lados. Y se quedan, y se quedan. ¿Por qué? Porque anteriormente aquí se podía ganar el pan nuestro de cada día. Y ganabas mucho. Eso, el puerto, traía dinero. Ahora tenemos los puertos de otra forma. Hay mucho trabajo. ¿Qué es Colón? Esto que está ocurriéndonos ahora o hace rato estamos paralizados. Eso es lo que tenemos que vislumbrar. Cuando Luis empezó a pintar el Colón que se fue, cuando Agustín empezó a pintar el Colón que se va, es que ya Colón se había ido. Un Colón pintoresco de casas de madera que se fueron condenando. ¿Qué es un barrio? Un barrio es donde tú reconoces a los amigos de la infancia, donde te escondías para jugar la lata, donde escuchabas a la vecina decir, ¿Y what is coming, mamita? Así es que le avisaban a mi bisabuela, corre, recoge la ropa. Cuando empiezan a desmejorar a través de un tratado, los trabajos, en lo que llamábamos la zona del canal, había un derecho que tenían los que ya trabajaban aquí, podían irse a Estados Unidos. Y se fueron. Pero muchos dejaron a sus hijos y los dejaron solos. Entonces, sin égida, sin liderazgo, sin un patrón de comportamiento que seguir, empezamos a malearnos. En Colón las casas no se dañaron primero. En Colón nosotros, como gestión del talento humano, recurso humano antes, nos empezamos a deteriorar. Ahora nos trasladamos a Panamá, a esta provincia, específicamente en La Chorrera. Vamos a conocer mitos y leyendas de su icónico chorro. ¡Adelante! Estamos con el docente Gilberto Arona, que nos va a platicar sobre la historia, las leyendas y los mitos de El Chorro de la Chorrera. Profesor, tengo entendido que un cura apellido Ureña, en 1803, por los rumores que había, de que El Chorro tenía unas aguas bautismales, unas aguas que curaban a la gente, vino acá, tenía algunos padecimientos de salud y fue curado. Hábleme de la historia, por favor. Bueno, a hablar del Chorro de la Chorrera, debemos iniciar de su nacimiento. El Chorro de la Chorrera, pues, nace en el Cerro Trinidad de Capira. Y si bien es cierto, recorre prácticamente todo el distrito de la Chorrera hasta llegar a donde hoy lo tenemos localizado, como el Chorro de la Chorrera. Sin embargo, pues, usted acaba de decir algo bien importante. Es cierto de que su agua, esto, había muchas creencias de que en realidad eran curativas. Y mucha gente venía, pues, a darse esos baños en esas cristalinas aguas del Chorro de la Chorrera. ¿Verdad? También podemos mencionar de que para el tiempo de Semana Santa, y a propósito, acabamos de salir de ella, había una persona amante a llegar los Viernes Santos a ese lugar, rompiendo la tradición esa de que no se podía, esto, meterse al agua producto de que se convertían en peces, qué sé yo. Y si te montaban un árbol, te convertían en monos. Exactamente, y en realidad, y muchas cosas de esas fueron ciertas. La gente se caía de los árboles porque se subían pensando de que era falso, y en realidad no se convertían en monos, pero se golpeaban una mano o una piedra. Y volvemos al Chorro. Entonces, había el señor, pues, estaba en el Chorro, humerido en las aguas, y se le presentó una dama, una doncella, y en una mano tenía un jarrón de monedas, ¿verdad? Y en la otra tenía un jarrón de monedas, y le preguntó cuál de esas él quería. La persona aquella ambiciosa se fue por donde estaban las monedas. Y hoy día, las leyendas dicen que por haber cogido esa moneda, se convirtió en una piedra, y esa es la piedra grande que existe en el centro del Chorro de la Chorrera. Datos de rigor. 36 embarcaciones cruzan el Canal de Panamá diariamente por medio del Pacífico al Atlántico y viceversa. Vamos a un cambio, la pausa, y pronto volvemos con mi gente. Volvemos, aquí en mi gente. Esta personalidad no necesita presentación. Es de Monagrillo, Monagrillo, provincia de Herrera, Península de Azuero. La patrona de la cumbia, ya saben de quién hablo. El torbellino en tarima. La niña, Sandra Sandoval. Adelante, Sandra. Monagrillo, tierra de folclor, música y comedia, tiene un origen más allá de precolombino, de prehistórico. Hallazgos sugieren asentamientos en la famosa playa de El Retén, que datan de miles de años antes de Cristo. Este pueblo deriva su nombre de un cacique llamado Monagrillo, y fue protagonista en los eventos de la separación de Colombia en 1903. Es un pueblo famoso por su buen humor. Muchos comediantes panameños han salido de este pueblo y se distingue por la costumbre de ponerle sobrenombre a todos sus habitantes. Sede Monagrillo te da el pasaporte para hacer divertir a los demás, para ser jocoso, te da la potestad de ser gracioso. Eso, eso es Sede Monagrillo. Monagrillo es un pueblo muy solidario. Monagrillo, muy poca gente se muere de hambre, porque ahí todo el mundo se apoya. Mi infancia fue con muchas carencias. Muy pobre, muy pobre, muy pobre, muy pobre, muy pobre. Pero fue la infancia más divertida de mi vida. En Frente Jardín San Miguel, donde nosotros vivimos actualmente, Sam y yo nos parábamos la madrugada, cuando ya se acababa el baile, del que estuviera tocando Jim Carrizo, Osvaldo, Alfredo, Dorindo, el que tuviera. Cuando nosotros escuchábamos se acabó el baile, o él me despertaba a mí, o yo lo despertaba a él. Y nos íbamos escondidos de mamá y papá a buscar plata en la cantina, debajo de los banquillos, porque en ese tiempo usaba banquillos, debajo de las mesas, en la fonda, y encontrábamos, sencillo, bastante. Por eso era que cada vez que nosotros deseábamos un baile, porque cuando se acababa el baile, y encontrábamos platita, traíamos plata y traíamos los vasos, esos que quedaban en el suelo. Recogíamos unos cerros de vasos, nos los traíamos para la casa, y hacíamos castillos. Y ella vio un traganique, y ese traganique no lo apagaban ni de día ni de noche. Entonces yo me acuerdo que yo cantaba, porque era la canción que yo me escuchaba, esta es la última canción que escribo para ti, me cansé de vivir. Esa me la aprendí yo desde que tenía dos años, hombre, y ya yo sabía que yo iba a cantar, pues porque me la sabía desde que comenzaba hasta que terminaba. Y a mí me ponían a cantar esa canción por todos lados. Papá enseñó a Sammy toca acordeón, y entonces yo escuchándolo toca acordeón, yo, yo le cantaba las canciones a Sammy. Cantaba feo, muy feo yo, pero cantaba. Sandra Sandoval, monagrillera limpia. Conoceremos a Manuel Montilla, estor cultural de la Fundación para las Artes Montilla e Hijos. Loable labor realizan en la altiva provincia de Chiriquí. Adelante. Este es mi atelier, pero es el espacio que usufructa la Fundación para las Artes Montilla e Hijos. Es una fundación que yo he hecho con mis hijos. Todo esto es de ellos. Yo lo tengo porque me encanta vivir rodeado de arte. Ellos también tienen obras en su casa que les doy. Y, lógicamente, la idea es algún día encontrar, pues, una positividad en que el Estado quiera hacer un museo acá en Chiriquí y nosotros donaríamos la obra. Lógicamente, esto, con condiciones de que no puede ser vendida. Bueno, yo nací en África del Norte, en Eritrea, pero mis padres me trajeron muy joven, pues, de bebé, para acá, porque mi madre era coclesana. Y, entonces, pues, esto, a los 16, 17 años, adopté la ciudadanía chiricana fundé la nueva república de Chiriquí. No se despeguen de pantalla 11, porque pronto volvemos con mi gente. Aquí en CERTV, el canal que le gusta a usted. parte de la historia de la urbanización de Miraflores quedó plasmada en un mural que cubre las principales paredes de la Casa de la Cultura que lleva el nombre de la maestra Chilma Guevara de Lazo en el Parque Carlos del Valle, en el centro del barrio. Estamos con Andrés Gaspar, el muralista que creó la obra aquí, en Miraflores. Háblame qué fue lo que te inspiró, qué quisiste plasmar, transmitir con el famoso mural. ¿Tenía nombre el mural? No, el mural no tiene, la obra no tiene nombre, no tiene título. Realmente lo que quise transmitir fue como una parte histórica y otra parte como de la actualidad y además también darle este protagonismo a la naturaleza que el barrio tiene. ¿Qué es lo que me digas que exactamente qué es lo que significa cada símbolo? Entonces, yo lo que hice fue dividir el mural en tres sectores. El primer sector que está del otro lado que es la pared que da hacia la calle. Ese sector trata de la naturaleza. El barrio cuenta con una naturaleza muy rica. Aquí, ahorita mismo no lo puedes ver pero por ahí siempre te encuentras una iguana gigante caminando por ahí o subiendo algún árbol, pájaros de todas las especies e innumerables especies de animales. Entonces, quise darle protagonismo a esa naturaleza que ha sobrevivido la industrialización que el barrio atraviesa y la segunda sector que sería este es el sector que quise como transmitir la educación. El barrio es el primer barrio de educadores de toda Centroamérica fundado por la dirigente feminista Sara Sotillo que en 1948 unida con un grupo de maestras logró a través de su lucha recibir estos terrenos y poder gestionar la construcción de este barrio. El segundo sector pues el segundo sector del mural yo quise plasmar lo que es la educación y el personaje principal de ese sector pues es el libro de donde sale el conocimiento humano de ahí uno puede ver los elementos de la ciencia como la cadena de ADN el átomo y aquí está la música la cultura que todo surge del libro y de ahí se transmite a las personas. Claro, entonces la última parte del mural lo que quise retratar es como la situación actual que el barrio está atravesando y que si puedes ver los alrededores del barrio pues ha crecido la industrialización de una manera desmedida el ruido el tráfico que se forma a las horas pico en la calle principal los talleres obviamente la cantidad de personas que a raíz de que los edificios se han construido se han mudado al barrio el barrio ha atravesado por una época de construcción que no para y que hace que la calidad de vida pues haya disminuido en la última parte del mural eso es lo que yo retrato como los edificios y como la industrialización se va como comiendo al barrio poco a poco me enteré de que eres nieto de una de las que fue miembro del magisterio panameño unido que trabajó brazo a brazo con Sara Sotillo es tu abuela es el nieto de ella fue mi abuela que en paz descanse Ana Luisa Alverola viuda de Moreno ella fue maestra educadora y una de las primeras moradoras del barrio que trabajó de la mano de la señora Sara Sotillo para poder llevar este proyecto a cabo y uno de los primeros moradores de Miraflores ¿qué se siente ser morador de Miraflores? se siente bien ser parte de este barrio histórico ya que cuenta con mucha historia muchas cosas que pasaron para que los moradores que fueron los maestros pudieran tener sus propios terrenos y además es un barrio que pese a todo mantiene su tranquilidad es un barrio donde la delincuencia no está tan a flor de piel y donde tiene en cuenta con muchas áreas verdes para que uno pueda caminar hacer ejercicios muchos parques como este en el que estamos caminando en este momento seguimos explorando Cocle y en Peronormé nos encontramos con una nueva propuesta conquistadora pero esta vez la conquista es en la cancha hablamos del club deportivo universitario conversamos con José Guerra portero y gloria del equipo con el Mazinger Román Torres y el míster Sir Gary Stempel ¿tú crees que aquí en Paraná pueda ocurrir que el fútbol llegue a ser un deporte regional que haya regionalismo igual como el béisbol? sí y estamos empezando con clubes ahora aquí en Cocle uno en Veraguas el otro en Chiriquí a Herrera estamos empezando y creo que es un buen comienzo porque en realidad lo que sobra en Panamá es talento en todos los deportes lo sabemos lo que le falta y mucho y en realidad todavía le falta bastante la organización la planificación el apoyo bla 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 se habla tantas veces pero lamentablemente muy lento para ver esos cambios reales que necesitamos para que el fútbol crezca creo que en realidad ahorita que ya somos un país mundialista yo creo que se pueden lograr muchas cosas como este estadio la juventud que viene creciendo yo creo que es algo muy importante y hoy en día que se han abierto muchas puertas para los jugadores panameños en Europa en el exterior yo creo que es algo importante algo que cada día va creciendo va creciendo más y no solamente en el fútbol en toda la rama del deporte yo creo que poco a poco vamos a ir creciendo mira el panameño es único te lo digo eso el panameño es único tiene el biotipo perfecto para todos los diferentes deportes que hay y lo han demostrado en boxeo béisbol jinetes lo han demostrado tiene una también tiene y es el parte que no se menciona mucho pero tiene una actitud por un carácter de me vale y la otra palabra tú lo sabes que para un deportista tú lo necesitas porque no tiene complejo tú puedes poner a Messi o Cristiano Ronaldo al lado de Roman Torres Roman lo ve así y tú quién eres y tiene esa actitud que cuando viene el momento para enfrentar a cualquier rival no le importa nada nadie panameño nada lo intimida nada yo tuve ocho años en Colombia y después cinco años en 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 Estados Unidos entonces yo creo que uno poco a poco donde uno va uno cada día va aprendiendo cosas diferentes pero la verdad que en Colombia disfruté mucho igualmente que la MLS en Estados Unidos por todo lo que también significa pero la verdad que siempre donde voy me gusta disfrutar porque es como mi pasión lo que amo disfruto de lo que hago y entonces ahora estoy aquí en Panamá y trato de eso de disfrutar de hacer la cosa de la mejor manera y más que nada trabajar duro con disciplina para salir campeón háblanos este cambio de la ciudad de Panamá para Cocle cómo se siente si estás cómodo o es inspirador es inspirativo para ti déjame ver si estoy cómodo vivo en Santa Clara ah ok estoy cerca de la playa ok hay cerca de la la comida fresca de pescado langostinos alajillos no fue una decisión bien difícil para la verdad que me siento muy contento de estar jugando en mi país ya después de 16 años afuera y más acá en la provincia acá en Penonomé en Cocleco universitario yo creo que la verdad que me siento feliz yo creo que he encontrado un grupo muy importante un grupo sano el cuerpo técnico ya había trabajado mucho tiempo en la selección su 17 con el profesor Gary y me encuentro nuevamente con él yo creo que ese es lo lindo del fútbol entonces nada yo creo que que hay que seguir dando todo de uno la experiencia que uno ha adquirido la disciplina todo lo que uno ha aprendido fuera del país y esos esos 16 años aportarlo y ayudar al equipo de estar acá sabemos que el equipo de aquí el universitario quiere ejercer esa rama del deporte en el fútbol que se haga más fuerte porque todo el mundo sabe que acá se juega mucho el béisbol y estando este equipo acá le abre muchas puertas a muchos jóvenes muchos niños que inspiran a estar en lo que es en la rama del fútbol panameño hasta aquí otro capítulo de mi gente ojalá podamos saber los ilustrados y también entretenidos con la cultura y el arte en Panamá Dios se le viene primero soy Cito Várez y nos vemos